Estamos tan cerca y tan lejos Nada parece real Como mirarse a un espejo Como encontrar la verdad Cuando me veo en tus ojos Todo parece girar Te he encontrado o me encontraste Nada volverá a ser igual Dos planetas en busca de un mismo lugar Todo va a estallar Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste en mi corazón Muy lejos de este planeta Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste en mi corazón Aguación por las estrellas Entre tu sueño y mi mundo Nos vamos a despertar Vamos a ver las estrellas Lejos de la realidad Déjame estar cerca tuyo Y entre tus brazos volar Si me miras me despierto Nada volverá a ser igual Dos planetas en busca de un mismo lugar Todo va a estallar Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste en mi corazón Muy lejos de este planeta Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste en mi corazón Aguación por las estrellas Aguación por las estrellas Entre tu sueño y mi mundo A viajar con la luna y el sol Quiero que me lleve tu amor Quiero que me lleve tu amor A viajar con la luna y el sol Te robaste en mi corazón Vamos a hacer más de estrellas Quiero que me lleve tu amor Y entre tus brazos Quiero que me lleve tu amor Vamos a hacer más de estrellas